Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de empezar, los invito rápidamente a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Gobierno de Venezuela considera de alto riesgo levantar cuarentena por COVID-19. El ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, dijo que si Venezuela no hubiese tomado las medidas, hoy tendríamos 224.000 casos de infección por COVID-19 y 8.600 decesos. Antes de continuar con esta noticia, los invito también como siempre a dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar este equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. El ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, advirtió este sábado que representa un grave riesgo levantar la cuarentena y las medidas estrictas de prevención del COVID-19, como lo piden ciertos sectores. En rueda de prensa, el vicepresidente para Comunicación, Cultura y Turismo dijo que las medidas aplicadas en el país ha permitido mantener aplanada la curva de contagios. Rodríguez mencionó que las medidas aplicadas en el país han permitido mantener aplanada la curva de contagios, por lo que exhortó a la población a mantener el uso corriente del tapabocas, lavarse las manos y el distanciamiento social. Si relajamos las medidas, la posibilidad de que haya un crecimiento exponencial de contagios es muy alta y estaríamos perdiendo todo el trabajo aplicado en el que Venezuela se ha mantenido alejada del virus. Así explicó, existen focos vivos en el país. La frontera con Brasil es una gran amenaza por la irresponsabilidad de su presidente frente a la pandemia, afirmó el ministro. Rodríguez alertó la importancia mantener la medida de cuarentena social, colectiva, voluntaria y radicalizada debido a que en ellos países que han relajado las medidas de confinamiento se han producido nuevos rebrotes, peores a los registrados en el inicio de la pandemia. Hay que tener mucho cuidado en no relajar a destiempo las medidas de distanciamiento social. Reiteró el tiempo que mostró los llamados en ese sentido efectuados desde la Organización Mundial de la Salud y los gráficos de contagios en una isla de Japón y Singapur. El levantamiento de la cuarentena, las medidas de distanciamiento social y que la gente deje usar el tapabocas en Venezuela sería un verdadero riesgo. Si nos vamos a la calle habrá un crecimiento en los casos, alertó. Reconoció que el pueblo de Venezuela ha mantenido un comportamiento ejemplar. Sin embargo, solicitamos mantenernos en el esfuerzo de acatar todas las medidas que nos han dado el más notable éxito que país alguno haya tenido en el combate contra el COVID-19. Hemos realizado 477.960 pruebas de descarte. Venezuela es el país que más pruebas ha hecho en América Latina y de manera gratuita. Al día de hoy domingo hay 10 nuevos casos de COVID-19 para sumar un total de 345 en territorio nacional, de los cuales 148 se han recuperado, mientras que 95 están ingresados en hospitales sentinelas, 69 en centros de diagnóstico integral y 23 en clínicas privadas, reportó Rodríguez en el balance diario sobre el estado de la pandemia en Venezuela. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse, activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Gracias por estar acá, esto es Noticias al Día.